Es importante reconocer que el incremento desmedido de la presencia de zancudos en la ciudad también es responsabilidad de la falta de cultura ciudadana. La mala disposición de las basuras, la acumulación de escombros, llantas, botellas, la falta de aseo en las piletas de los lavaderos y en los bebederos de los animales son el lugar favorito para que los zancudos se reproduzcan con mayor facilidad. Casos como el expuesto por este ciudadano en el sector de Pozo 7 es la prueba fehaciente de que en este y en otros sectores los mismos habitantes están generando la incubación de las larvas de estos zancudos. Esta es la situación ahora aquí en el puente de Pozo 7, sí señores, este es el caño de Pozo 7, seguimos tirando las basuras, arrojando las basuras al caño y esta es la situación que se vive a esta hora de la noche aquí en el puente Pozo 7, el caño prácticamente desbordado. Estas situaciones no solo producen la inundación de viviendas y de sectores en ciertos barrios, sino que también viene siendo una de las razones por las cuales en algunos barrios la presencia de zancudos sea aún mayor.